... apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Entonces, el fruto de esa justicia es la paz. Bueno, seguimos en el super verdadero. Tengo una buena noche, denuncia. Hola, Rafa, muy buenas noches. Muy buenas a todos nuestros a gente. Estaban ahí super conectados con nosotros todos los domingos. Y tuvieron un segundo punto. Nacional perdió a parte del clásico. Cuatro goles por torre con Deporación Independiente de Medellín. Y los otros equipos, ¿cómo les fue?, de Antioquia. Pues Rafael, le cuento que Águila quedó 0 con un marcador y Jaguar es 1, quedó derrotado. Y por otra parte también estuvo Patriotas en Vigado, Patriotas quedó con un marcador 3 a 1 contra Vigado. Bueno, y quiero decirles que hoy Nairo Quintana no pudo, hoy perdió en la contra Vigado y Tondo Mulán al final se impuso, derrotó por 31 segundos a nuestro Dairo Quintana que se llevó el segundo lugar. No se pudo, lo tuvimos ahí, sufrimos, luchamos, pero bueno, de todas maneras felicitaciones, Dairo Quintana y este muchacho de la ceja, mi estimado Gaviria, Fernando Gaviria que se llevó la camiseta de los puntos, llevamos el segundo lugar. La camiseta de puntos que llevó el hombre de la ceja, Antioquia. Cuatro etapas, cero. Felicitaciones, así que bueno, los temas polémicos del día, dentro de un momento vamos a hablar de estos temas. Por ahora, Johanna, tenemos premios, ¿cierto? Sí, claro que sí, estamos sortando diferentes premios a las personas que se comunican a nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla, son el 232-4604-018-51-5015, en una línea gratuita nacional para aquellas personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera de la área metropolitana. Esta noche estaremos sortando un kit familiar de Voxel Sex Underworld porque ahora Voxel Sex lanza su línea Underwoman y la línea Kits. También estaremos sortando unos espectaculares zapatos que nos trae esta tienda, además puedes comprar allí a crédito y sin cuota inicial. Recuerda visitarnos en las tiendas del Parque Comercial Florida y el Centro Comercial San Diego. Y esta noche también H-Tools nos trae esta espectacular multicortadora Angel con tecnología alemana, corta madera, drywall, metales, baldosa, mejor dicho. Está súper completa esta multicortadora con 12 voltios, dos años de garantía y además la puedes conseguir en H-Tools por un precio de $299,900. Así que no esperen más y acérquense ya a H-Tools, herramientas manuales de calidad. Y también para los hinchas de Medellín estaremos sortando este espectacular balón que elaboran las Madres Cabezas de Familias de Granada Antio. Les recuerdo las líneas telefónicas son el 232-4604-1018-5151-5015 y recuerden contestar la pregunta de Rafa Jolp pensando en grande. Bueno, la pregunta de Rafa Jolp pensando en grande es fácil hoy, cuántos equipos hay en la ciudad del Barcelona, donde juega Barcelona, cuántos equipos hay. Esa es la respuesta que necesitamos, es muy fácil. Pero vamos a la candela, vamos al debate, el debate lo presentamos a esta hora al nombre del Hotel Dancardo. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancardo, es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Amabilidad y excelencia por la vida, es un lujo en el Hotel Dancardo. Bueno, vamos a hablar, acaba de realizarse el clásico regional de la montaña nacional, empezó ganando 1-0, luego entró a Medellín, se fue a Medellín y el partido termina 4-3. O sea, aquí hubo goles por mayor en el segundo tiempo, en el Atanasio Girardot, con el triunfo de Medellín. Medellín que viene con viento en la camiseta, viene de ganarle al River Plate de Argentina en la ciudad de Buenos Aires, no clasificó a Copa Libertadores, pero accedió por ser uno de los mejores terceros a la Copa Sudamericana. Y Atlético Nacional, pues perdió en la ciudad, perdió la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y le ganó el último partido acá en la noche del juez al equipo de Barcelona, pero no le alcanzó para estar en la Sudamericana. Así que Nacional quedó eliminado de eventos internacionales como la Sudamericana o la Copa Libertadores por este año. Pero va apunteando en el campeonato y de ser campeón, de una vez adquiere el cupo para ir el próximo año a Copa Libertadores. Vamos a ir al debate, a la polémica, el clásico muy candente, 4-3. Al final se impone independiente de Ging, empato nacional, iba 3-3 el partido, pero al final se impone el equipo rojo de la montaña. Vamos con el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son entre moscas. Bueno, señor presidente, buenas noches, señor director, buenas noches para todos y para todas, especialmente quienes están enfermos o creados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Creo que nunca en la era de Rinaldo Rueda le habían marcado cuatro goles. Y perder el clásico, pues vaya y venga. No, no, mentira, vaya y venga. Ese partido no se puede perder. Prohibido perder el partido con el Deportivo Independiente Medellín. Pero con lo que pasa hoy, pues hombre, son doscientos y pico de clásicos, seten, novena y pico de nacional y como setenta en Medellín, uno más o uno menos. Pero es que el problema no está en perder el clásico, profesor. El problema está en que te metieron cuatro goles. Y eso es una cosa para comenzar a mirar. Eso es una cosa para comenzar a analizar. Y aparte de que metieron cuatro goles, te comiste cuatro. Te comiste cuatro. O sea, ni arriba ni abajo. Hay que empezar. Para mí no me cae duda que vamos a ser protagonista de la final. Esa duda no me cabe jamás. Pero sí que comenzar a revisar esta semana. Ah, no, ya no hay tiempo. O sea, mañana empieza ya esta final. Hay que comenzar a revisar algunas cositas que es urgente que las vaya mirando, mi querido profesor. Yo no soy quien para darle a usted consejos porque yo de táctica no sé nada. Pero sí le puedo decir, profesor, que le pongo un volantico de compañía a Diego Arias. Eh, porque Albea no está en tono. Y no porque lo detuvo la policía como pidió el Esparro Rojo, que tenía que detenerlo porque cometió una falta de que estaba allá. Les quitamos el invicto. Eso parta de ahí. Les quitamos el invicto. Les quitamos el invicto. Lo que se le dice, parta de ahí. Que le dice a usted también el invicto. Es decir, que todo partido se puede perder, pero no es clásico. Yo soy de la idea. Si esa es tu idea, yo te apoyo. Que el mamá la podemos sacar a patelar juntos. Entonces te puedes ir a decirle al profesor Sube el día que tranquilo, que ya no más. Ya ganó el clásico. Ya ganó el clásico. Los estudios de la semana perfecta. Le ganó a River en el Monumental. Y hoy al rival de Pati le quitamos el invicto. Y si le quitamos el invicto, ¿por qué? ¿Nacional es un gran equipo o no? Pues será que puedo seguir hablando, señor director. O usted está pintado en la pared. Y luego al equipo que... Sáquenme amarilla pues... En Montería. Sí, señor. Y el Medellín enfrenta al Deportivo Cali. Ahí le tiró ese acto. Yo creo que le iba a tocar a Nacional Duro con América o Cali, pero le tocó con Aguárez. Cualquiera, cualquiera que llegó ahí va a bregar, va a bregar, a bregar la vida como nos ha bregó y cualquiera. Y a nosotros nos tocó con el que siempre le ganamos. Ah, bueno. Ya. Casi siempre le ganamos. Casi siempre le ganamos. Es más, Rafa acuñó esta frase. Medellín es el papá del Deportivo Cali. ¿Qué pereza con este marco? ¿Qué pereza, hermano? Hablar por hablar. Eso, eso son lo que hacen esos loros. Este va a la titicadora. Ahorita te queda tu turno para que te despaches toda la noche si te da la gana. Pero déjame que no te hiciera una idea, pues. Ahorita te queda todo en el descanso. Decir a tus amigos que no, a tu galleta que no va a pasar toda la noche, pues. De todas maneras, hombre, sí es hora de ir pensando en algunas cositas en Atlético Nacional. Sí nos quitaron el invicto que dicha, doctor Federico Gutiérrez, mañana había cívico, porque le quitaron el invicto de asesor. Mañana había cívico, justo, ya pues. Ya, pues, ya, pues, estar contento. Mañana había cívico, doctor Federico. De todas maneras, hombre, sí que hay que ir pensando en detallitos. ¿Como qué? Por ejemplo, hoy no estaba el equipo ideal, porque ese equipo ideal le falta algo, que no es algo de Ahor Ramírez. Entonces, cuando el propio mueva fichas, tiene que empezar a moverlas urgentemente, porque no podemos permitir sorpresas ya en la recta final del campeonato. Uno no puede pasar el mar picado, lleno de tiburones. Uno no puede hacer eso y va a llavarse en la playa. Ya pasamos el mar, ya se daba lo que se tenía que nadar, y vamos a rematar como se tiene que rematar, con dignidad. Y bueno, nos quitaron el invicto y bueno, todo el mundo pierde invictos, pues. Que yo sepa que en el mundo ningún equipo ha estado invicto ciertas ventas. Algún día se tenía que perder con cualquiera, con cualquiera. Y lo perdimos, pues. ¡Como cualquiera equipo! ¡Como cualquiera! ¡Como cualquiera! ¡Como cualquiera! ¡Mira esto! ¡Con el máximo! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por qué este conflicto es en el sitio, que comentan, está de los propios! ¡Porque entre otras cosas, no hay derecho a que un comentarista deportivo fila, la cárcel para un señor Hugo Hidalgo! de fútbol, porque como es mi mamá, y el señores, el señores, el señores, que han hablado que me dejaron más, cayó en ese ridículo, seguí hablando ridículo, seguí diciendo las estupideces, para que apagaran los gritos a la persona que tenía, seguí ridículo, habla de estupidez, es que lo que se han recibido. Lo que quiero decirles que hoy, y esto sí lo voy a hacer a título personal, porque lo dije en la transmisión, es que estamos hablando del clásico de la paz, y nosotros el alcalde ha hecho todos los esfuerzos, los medios de comunicación, y todos hemos hecho los esfuerzos. Hay una falta en la mitad de la cancha, y sale el señor Doreo Ramírez con un camín a encender a golpes a la persona que le dio la falta, que fue Yagiro. El árbitro, que es el juez de la contienda, él decide si le saca amarillo roja, pero por la falta. Pero el señor no puede ir a calentar al público, no puede ir a calentar la tribuna y encenderse a golpes con los jugadores del Medellín. Por eso está el árbitro. El árbitro verá si saca la roja, o saca la amarilla, o saca la cero, o no saca nada. Eso me parece una irresponsabilidad, señor Doreo Ramírez, y de cualquier jugador, sea nacional de Medellín, porque estamos jugando el clásico de la paz. Y nosotros no vamos a darle ese espejo tan maluto que usa la banana entre la gente del Cali y la América. Así que hemos hecho mucho esfuerzo en los medios de comunicación, el alcalde de los equipos, para que un jugador en un momento llegue a tirarse absolutamente todo. Entonces yo supido que la D-Mayor le llame la atención y que le llame la atención el alcalde de Medellín también, porque este señor no puede hacer eso. El árbitro no lo crea y el árbitro le sacará amarillo roja, el árbitro decide cómo. Pero uno no puede ir a coger a los demás trompadas y a patadas y a la tribuna. Eso sí lo tiene que tener. Porque me da la gana, porque me da la gana. Nún un jugador puede hacer eso, y menos cuando estamos trabajando todos, estamos empujando el grupo para el mismo lado. Todos están colaborando porque ganamos, estamos trabajando para lo de la paz. Así que el problema, si una patada y el árbitro le sacará amarillo, no. Es la reacción también del señor alcalde de Medellín. Eso es lo que es censuro. Porque el árbitro ya es su problema, pero si no puede ir a agarrarme a trompadas con los demás y a entrar a la tribuna. Eso sí lo tiene que tener en cuenta el alcalde y la gente del Atlético Nacional para que tomen los correctivos y le llamen la atención al señor Aldo Leador Ramírez. A ver, señor Osorio, ya ha hablado mucho. ¿Qué va a hablar más del clásico? Te dejo claro, te dejo claro, te dejo claro que el señor ya no respondió a la agresión de Aldo Leador Ramírez. Punto 2. El árbitro tenía que sacar de la cancha al señor Enríquez por doble amarilla. Tenía amarilla y cometió una falta cuando cruzó a Juan Fernando Quintero y tenía que irse de la cancha. Y el árbitro tenía que irse. Tenía que haber dejado a la nacional con 10. Y aún así les ganamos el clásico, les quitamos el invicto, les hicimos cuatro goles. Yo escuché acá, cuando partió el señor Superhorata, cuando estábamos superando allí, porque a veces no se le entiende lo que dice, que cuatro goles no puede recibir uno. Y estoy de acuerdo. Cuatro goles no puede recibir ni menos en un clásico. Y menos en un clásico recibir cuatro goles. Como tampoco puede recibir tres. Como tampoco puede recibir tres. Medellín tuvo una semana de gloria, porque ganó en el Monumental River. Y entra en la galería de los equipos colombianos que gana en el Monumental. Primero, primero. Y hoy, y hoy, y hoy, agregado, y hoy, no era la titular del Medellín. El Acio Córdoba no es titular. Echalar no es titular. Acuesta no es titular. Así que nosotros teníamos una nómina combinada, combinada, y aún así ganamos el clásico. Cuando el técnico, el técnico que es muy terco, le dio a meter a Quintero. Yo pensé que a Quintero le iba a meter más en el minuto ochenta y nueve, noventa. Pero lo metió comenzando el segundo tiempo, y ese cambió la historia del partido. Entonces, yo estoy feliz. Quitamos el invicto. Hicimos cuatro goles. Y no sé qué podrá pasar ahora en los play-off, porque nos toca... ¿Tenemos que ganarle al Cali? Sí. No, tenemos que ganarle al Cali, no. Podemos empatar un partido y ganar el otro. Podemos empatar un partido y ganar el otro. Haciendo cuatro puntos, nosotros clasificamos a semifinales. Y ya veremos si nos volveremos a encontrar con nuestros rivales de partido. ¿A quién le quitamos el invicto hoy? Rosa se quedó en el final de la Palazzo y su patrón veloce. Puedo ver la clássica po-paísa, señor. En la final. Ojalá, ¿eh? Fuébalo por la mañana. Para que se quieran el invicto de la holding partida. A partir de algo bueno. Hoy le quitamos el invicto. En la mesa de la polémica de Rosa. Rosa. Con la calustre de los patrónes. Clasificó millonarios también, ¿no? Le faltó a Какal uno, no. ¿Ya me a mí que me da la clara con quién va a millonarios, por favor? Bueno, mire, polémica a la manga, perfecto, oígame, Rafa, polémica hoy con hoy, han hablado de una cantidad de especialistas y se destapó Vicente Venda, su ex técnico de Nairo, y dice, hombre, qué mal planificado el equipo, le ha planificado las carreras a Nairo, porque le sacaron el jugo, lo obligaron a ganar la Comunidad Valenciana y el Pirreno Adriático, cuando estaba en 95% de producción, que debió guardarla para el Giro, hoy en el Giro tiene el 80% de gasolina, y se va para el Tour con apenas el 70% de gasolina, porque dice Vicente, yo conozco a Nairo, lo han planificado supremamente mal, es de planificación. Ah, bueno. Pero eso lo dije en los programas de Rafa, y casi me saltó en el nuevo, porque el tipo que se le dio, es que usted dijo que el rato de Nairo era Níbali, y yo le dije, Duma, 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 Duma. sabe de fútbol y ya quiere echar el técnico de México y segundo es bien parecido sabe de civilismo se lo dije cuando empezó la competencia ese muchacho lo van a saturar pero todavía no está saturando y el que no se ha ido 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 el mejor partido el mejor partido del campeonato el que hemos vivido hoy en la ciudad de Medellín es el 4-3 del Medellín sobre Atlético Nacional habían catalogado en una cadena de televisión de que el mejor partido había sido Medellín-América desde 2-2 hace unos 15 días pero hoy fue espectacular los dos equipos abiertos preocupados por la parte ofensiva Medellín ratificando y lo dijo Lintano hace 8 días hombre, la mejor delantera del campeonato 35 goles llega hoy en ese duelo de todos contra todos el Medellín tiene que mejorar la zona defensiva y hoy nos preguntamos ¿por qué utilizó ciertos jugadores alternos Medellín en el Clásico? ¿por qué no Quintero desde el comienzo? ¿por qué no Quintero desde el comienzo? ¿por qué no Quintero desde el comienzo? ¿por qué? ¿por qué utilizó un equipo partida alterna y no el titular ritual Medellín? nos seguimos preguntando señor su vendía técnico del Medellín bueno y eso es lo que ganó y lo de vos como es que era permítame Raba lo de vos como es que era hace 2-3-4 años con la bandera que ese es un señor de defensa central lo ratificó y completó su octavo gol como profesional en el Medellín y si él lo destrozó el programa de Fondo 2 ay, qué veloz yo quería yo quería yo quería yo quería yo quería por favor seguimos con la política Don aquí vamos a hablar del partido desde este clásico que estuvo a todo vapor Juan Diego Arroyave ¿qué tal Rafa? para usted para todos los televidentes clásicos deben ser así hombre con goles con fútbol espectáculo que la gente salga contenta que se vivan como tiene que ser no con otros ingredientes o con otros o sea otras situaciones que nos parece que tienen que alejarse de todo de toda posibilidad de que se dañen los partidos me parece que por aquí lo hizo muy bien el clásico para cerrar para cerrar la temporada lo que es la fase de grupos de todos contra todos de la Liga Águila para Independiente Medellín y para Atlético Nacional es que ahí están los dos mejores equipos ¿quieres el primero? Nacional ¿quieres el segundo? Medellín entonces todo está dicho muy seguramente con lo mostrado en su fútbol de los dos equipos después de analizar los que se han metido entre los ocho yo creo que ahí no hay nada que hacer yo creo que la final va a ser paisa y la final o en la final habrá un equipo paisa uno de los equipos estará jugando la final entonces me parece que lo de hoy ha sido un clásico para el técnico Reinaldo es para evaluar cuatro goles que le hacen a un equipo que está muy bien planteado en defensa muy bien trabajado en defensa vuelven otra vez a hacerle goles con pelota detenida de costado un Medellín que también esbozó muchos errores en la primera parte dejó entrever problemas sobre todo en la finalización no encontraba el camino en el segundo tiempo con el ingreso de Quintero fue otro equipo así que son cosas y temas para analizar pide la gente que la nómina que sacó el técnico bueno es un partido donde solamente había que jugarlo y tenía un Inri el clásico ese era el clásico de la montaña había que jugarlo con creces jugarlo con fútbol mostrarle a la gente que el fútbol también se puede jugar y vivir en paz bueno gracias Juan Diego a esta hora estamos transmitiendo a través de Emisora Claridad todos los oyentes de Emisora Claridad tienen un super debate de Teleantioquia salimos del estadio y enlazamos la transmisión por Emisora Claridad para que todos los hinchas de Nacional y Medell nos puedan sintonizar bueno y el señor Osorio y el señor González que están pidiendo que el partido fuera mañana pues yo quiero decirles y ustedes lo saben que por orden de la ley mayor no se puede jugar un partido hasta 48 horas así que ¿cuál es 72 horas? y entonces ¿cuál es la franquicia mañana? no se puede no se puede quitándonos las noches te gozaste clásico buena noche mi querido Rafa buena noche amigos televidentes que bonito escuchar a los compañeros explotando sus conocimientos futbolísticos y me encantan porque cada día uno tiene que aprender más de los que saben pero miren ustedes irónico está solo de cualquier manera particularmente creo que un clásico 4-3 sea para quien fuere el marcador final es un partido que el hincha se goza pues 4 goles de un bando 3 goles del otro tiene que ser un espectáculo como definitivamente demostró el deportivo independiente de el Atlético Nacional y el latinario y la clase futbolística ¿cómo diremos? decía don Luciano ¿cómo le van a meter 4 goles a un equipo como Atlético Nacional que cabalgó a sus anchas panchas el torneo que finalizó y cierto que sí y el deportivo independiente a mí como le van a meter 3 goles pero fue el segundo el deportivo independiente de ello lo recordaba el señorito Velosa es el equipo goleador del torneo de fútbol en Colombia miren ustedes nomás estas pequeñas que nos están diciendo que tenemos aquí en la capital de la montaña dos de los equipos que duélales o no a muchos fanáticos de otros entornos están capacitados para ser líderes de lo que es viene ahora en el próximo torneo que inicia esta misma semana muchísimas gracias a todos los hinchas que por su buen comportamiento se destacaron hoy en el estadio Atanasio Girardot el hincha mis queridos amigos o al hincha hay que respetarlo señores jugadores de fútbol escucharon ustedes un comentario que hacían acá los compañeros en torno a este tema es cierto y ojalá que los árbitros vayan acabando con ese berrinche que muchos futbolistas generan con las marrullas que se inventan en el terreno de juego para engañar al árbitro y burlarse de la afición y hacer castigar al jugador contrario esto definitivamente hay que tratar de erradicarlo de los terrenos de juego esto no tiene por qué seguir generando problemas las marrullas las malas intenciones los golpes de fantasía que muchos inventan para hacer que sancionen al contendor esto mis queridos amigos hay que analizarlo hay que analizarlo porque esto genera violencia lo dijo Rafa en el terreno de juego en un clásico como el 2 no podemos admitir que un jugador insiste a la fanática a la contraria o a la de él a tomar posiciones que puedan generar en problemas que más adelante tenemos que lamentar hoy nos gozamos un clásico señoras y señores felicitaciones al deportivo independiente Medellín lo dijo Don Gustavo tienen una gesta de fantasía en esta semana le quitó al River Plate en su casa ese invicto de que allá no ganan lo que viene es de Saturno y le ha quitado al duísimo Atlético Nacional también un invicto que también es plausible eso guste no solo hay que reírlo le ha ganado a dos de los equipos más parangorados y eso repito vale la pena dos celdas es un merdero ¿qué pasa? no, no que Bargadil le está perdiendo el tiempo hermano venga por acá Bargadil es lo que le haremos venga una pregunta ¿sube bien o es bueno? ¿sube bien o es bueno? para lo que gente sea sube bien es que vos tenías que recordar a la hinchada porque te ha dedicado a criticar miserablemente al técnico oigan tumbar el inficto tumbar el inficto sale a lo máximo y su venía es muy malo o muy bueno no, es que eso es loco no, es que eso es loco pero, pero oh, oh, oh oh, oh oh tenés que moderar la lengua tenés que cada subida hoy si le vamos a presentar a Redondo tenés que hacer eso tenés que hacer eso Osorito tenés que hacer eso ya lo dejamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate Tortellia Antioquia TV en grande del 9 al 18 de junio viví una gran fiesta en el diamante con la promoción Días Brillantes Diamante bonos, descuentos y experiencias porque Medallo tiene su promoción de mitad de año del 9 al 18 de junio Super Astro el juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el super astro El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibas el expendio de bebidas enriquecantes a menores de edad La alcaldía de Envigado y la policía han creado 127 frentes de seguridad en el municipio una nueva estrategia que busca fortalecer la convivencia y la seguridad en los barrios de la ciudad señorial al tiempo que se afianzan los lazos entre las autoridades y la comunidad Te invitamos a que te comuniques con la línea única de emergencias 276-6666 y nos ayudes a trabajar por la tranquilidad de Envigado Vivir mejor un compromiso con Envigado Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Póngase al día con su impuesto vehicular Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses antes del 31 de mayo y la vigencia 2017 páguela antes del 14 de julio Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co en centros comerciales y en secretarías de tránsito Antioquia piensa en grande Te invito a caminar a una nueva realidad Nuestra tierra vibra y sueña Piensa en grande el futuro que anhela Con el IDEA Antioquia piensa en grande Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud empleo, vivienda, educación vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento El IDEA es crédito para el progreso Es Antioquia nuestra promesa y mucho progreso Antioquia piensa en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia de Ben Grande Estamos en el Superdebate Entonces por eso pregunto Por eso pregunto Si el señor sube el día hoy es el más malo que el día o no nos va a tocar Yo creo que me había hablado de otro tema Sí, sí, sí Vamos a hablar de los play-offs cómo quedaron y cuándo van a hacer los encuentros el resumen de la jornada todo lo tiene el hombre del termómetro Carlos Alberto todo arremelar Buenas noches Buenas noches Rafa Bruna Les presentamos el termómetro hablamos de la asistencia a la fecha número 20 del campeonato colombiano Buena presencia de público en los estadios del país la principal en Medellín para el clásico de esta tarde donde existieron 37.066 espectadores la segunda en Bogotá 14.015 espectadores y la tercera en Bucaramanga en donde jugó Bucaramanga con América donde existieron 8.528 espectadores El acumulado quedó de la siguiente manera Primero Medellín 481.686 Segundo Cali 380.921 Tercero Bogotá 344.986 El equipo de más asistencia es América 248.737 espectadores Los resultados de la fecha número 20 del campeonato colombiano 423, envidiado 1 Teolima 1 La equidad 1 Cali 1 Millonarios 1 Santa Fe 1 Alianza Petrolera 1 Bucaramanga 1 América 0 Los otros resultados de la fecha número 20 Rionello Águila 0 Jaguares 1 Tigre 0 Huila 1 Paso 1 Junior 2 Medellín 4 Nacional 3 Y mañana se fue el partido entre Cortubá y Once Caldas La tabla quedó de la siguiente manera Primero Nacional 49 Segundo Medellín 42 Tercero Paso 35 Cuarto Millonarios 33 Quinto Jaguares 31 Sexto Cali 30 Séptimo América 29 Octavo Bucaramanga 29 Don Luciano El noveno Santa Fe 28 El décimo Alianza Petrolera 27 La casilla número 11 Patriota 24 12 Número 23 13 La equidad 23 14 Rionegro Ángelas 21 15 Número 21 16 Mamá 20 17 Puesto 18 18 Tigres 19 Penúltimo Envigado 18 Y el último Escortuá con 17 puntos Y como será la siguiente fecha Ya que comienzan los cuartos de final Jaguares enfrenta a Nacional Cali se mide a Medellín América será rival de Pasto Y Bucaramanga enfrenta a Millonarios Es todo Rafa Gol Linares Bueno Quedaron los tres Una cosa para analizar Medellín sigue siendo La plaza más futbolera Donde más bala gente de fútbol El América fue el club que más hinchas llevó Y una cosa que me sorprende Es el ascenso de Juniors Usted da cuenta que Juniors está De último colero Y aparece en el décimo lugar Con 23 puntos Juniors de Barranquilla Inclusive ganándole hoy A un favorito a Pasto Entonces para destacar A esos Juniors En la jornada Del día de hoy Que llega a 23 puntos Cuando era colero Y recordemos Rafa Como entonces El ganador del grupo A Entre Nacional y Jaguares Se enfrentará al ganador Del grupo B Entre Millonarios y Bucaramanga Millonarios Ahí se cruzan Nacional y Millonarios Puede ser Los mayores Puede ser Y del grupo B El ganador entre El Inicali Que es el B de Jimmy Imagino El ganador entre Pasto Y Medellín Con Pasto Entre Medellín Pasto No es Medellín ¿Cómo es? Medellín Medellín Cali Se enfrenta al ganador Pasto Pasto América ¿Gana América? Ah bueno América Lo dejaron meter Oiga Si América Ni jugó Y clasificó Bueno Seguimos adelante De todas maneras De todas maneras Yo quiero que hablen Pues De lo que es el partido Porque es que Me parece que hoy Se jugó un gran partido Abierto Me gustó el fútbol De Nacional Medellín puso fútbol Y fue un partido Tan abierto Que se marcaron Siete goles Impresionante Y sobre todo En un clásico La gente también Le gusta ganar Porque hemos tenido Que ir a clásicos Donde termina 0-0 Y esos partidos Son más aburricos Son más aburredores Que chocan un clavo Entonces cuando hay sabor Y uno encuentra A un partido Como el de hoy Siete goles Entonces Ya Nacional Estaba clasificado Medellín estaba clasificado Si Nacional Perdía No perdía la posición Si ganaba Si iba a marcar un récord Iba a poner un récord Y lo mismo Medellín No iba a perder El segundo lugar Y si ganaba Tampoco iba a avanzar más Entonces Quedaron sembrados así Ya la jornada Es el próximo Mierkole Le gusta Ah no Nacional por Por haber tenido Primero Entonces Quedó sembrado Y arranca visitante Y termina Arrancada de visitante Y acabará local No pues hombre Yo creo que hoy El técnico Su veía La demostró Ah no No hablamos del partido No Yo 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 ¿A quién va a engañar el estado de su vegueno? ¿A donde le decimos en residencia o mundos tal vez? ¿Por qué lo querés alcanzar el equipo? ¿A lo que te perece sentir? ¡Es muy mal! Ha dicho a cada empresa que el muy mal no le dio estas cosas. El señor sube el día es muy terco, hoy ponen a Echalar, con el nivel de Echalar, escogió mal la nómina, regaló 45 minutos más, en el primer tiempo, díganme ustedes, si Medellín le hizo un remate a la puerta y exigió a Armani. No le hicimos un solo remate, pero ya, pero lo que pasa es que Medellín es de segundos tiempos, lo mismo se dio en el monumental, en el primer tiempo no le hicimos un remate a Velasco, ya en el segundo tiempo fue otra cosa, porque el equipo arriesga más, pero hay que decir ya sube el día, los partidos duran 90 minutos, sin necesidad de enojarme, los partidos duran 90 minutos. Por eso, por eso, por eso, si nosotros, si nosotros, si nosotros, en el primer tiempo, oigo, y esos partidos duran 90 minutos, salimos a lidiar en partidos de primer tiempo, tenemos más posibilidad de ganar este sencillo, para que le hagamos tendencia. A lo mejor en ese segundo tiempo, a lo mejor en ese segundo tiempo, no nos alcanza. Entonces, esto es sencillo. Ahora, la cara rival desde el comienzo del partido y con la escogencia, no, no, mira, porque hoy te equivocaste con el lazo, por favor. El lazo no está para ahogar, el señor Echadar no está para ahogar y comer nás de estante. Yo creo que el primer tiempo fue más para Nación, el segundo tiempo más para Medellín. Y sí, por supuesto, Echadar no está en un nivel ni siquiera para hacer su plente Medellín. ¿Cómo lo va a colocar su velvía en un clásico como titular? Ahora, es muy terco su velvía, pero al menos acepta razones de los medios de comunicación. Particularmente le decía, ¿cómo es posible que Jairo no es titular, profesor? ¿Cómo es posible que Atuesta no es titular de un equipo como él? Pues nos paró las cosas, son titulares hoy. Hoy son titulares Atuesta y Jairo con su relativo rendimiento en el MP3. Pues no tanto en el primer tiempo, porque el primer tiempo fue de Nacional. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, los laterales tienen que jugar, tienen que jugar. Mire Juanda, Juanda y Valencia no se le doy hoy, no se le doy cuando lo han dicho que es lo peor como lateral izquierdo que tiene Medellín. Cuando decíamos, e incluso en este micrófono lo decíamos, que Medellín tenía que ubicar un lateral lateral, que el técnico trabajara con un lateral lateral, así no estuviera en su buen nivel. Pero es que lo tenía, improvisó todo el torneo a Arias y que sacó, por fortuna, la campaña de los demás jugadores y logró un segundo lugar bastante caro para el equipo. Pero mire que la verdad es que el AC4 no necesita partidos. Yo también era una lección muy delicada y estar dictando partidos muestra algunas cosas importantes. Pero hoy el técnico se la jugó. Es un partido donde no había nada en juego, ya el equipo estaba ubicado como segundo en la tabla. Entonces, ese momento para yo mirar, si dejando a Quintero en el banco, que Quintero se me queda sin gasolina. Estaba equivocado, estaba equivocado, estaba equivocado, estaba equivocado. El partido de hoy no se envía para nada. Miren la reclasificación, que por esos tres puntos te puedes quedar con una Copa Libertadores o sin una Copa Libertadores. Así es, así es, así es. Pero eso es un regalo, que no es esa suma, pero hoy en ese sí fuera más para hacer un... En el público, 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 en el público. ¡Hombre! 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 Lo que tenía que poner en el teléfono de juego, a tal punto que tenemos el resultado del cual hemos hablado tanto, mis queridos amigos. Estoy acomodándome, porque... ¡Hombre! ¡Hombre! Que de pronto la sazón, en un momentito, no sé si bien el sellamiento, pero se puso en el asador. Y esos siete goles se los gozó el hincha, no solo los que fueran al estadio, sino los que en cualquier parte del mundo sirven el lujo de aplaudir a ese señor clásico de hoy. Este partido, como muchos clásicos, se juega no tanto por los puntos, digamos así, por la dignidad, diría yo, que representa el enfrentarse en los clásicos y salir como ganador. Es la dignidad la que se pone en juego en muchos de estos encuentros, mis queridos amigos. Bueno, y saluda a esta hora a don Elkin Laó, que apenas llega del estadio, porque cuando los partidos son a las siete y media de la noche, como hoy, nos ponen a correr base. Buenas noches, la hoy, háblenos de ese superclásico. Hola, don Rafael Gómez, estoy bien con la corbata, me quedo bien que me la acabé de aclarar. Un saludo muy cordial para ustedes, el mejor gol de Colombia para mis compañeros y los televidentes. Buen partido, excelente, por donde se le mire, siete goles de un partido que cuenta mucho. Primero, porque es clásico, es rivalidad en el fútbol. Y segundo, claro, es que este partido cuenta porque si los dos equipos, ojalá, pues sea alguno de ellos, no queda campeón en el fútbol colombiano por reclasificación, lo puede dar. Mire, yo sigo insistiendo que sube el día el buen técnico, porque aquí todos los días le dan varilla al técnico, pero sí tiene situaciones punticos que uno le debe criticar. Porque en el primer tiempo no me cansaba de decirlo, cada que Rafa me daba el cambio, que Quintero debía jugar en este conjunto. Yo no sé si el técnico no sabe que este es un clásico y un clásico cuenta mucho y por ende hay que poner los mejores jugadores como los que utilizó Atlético Nacional. Excelente el partido en segundo tiempo y sobre todo la gente. Se sabe, Rafa, que me vine caminando con el hincha de Nacional y Medellín, ya la gente no sale corriendo de espadurida como anteriormente. Después de los clásicos ya la gente sale, se abraza, los verdes y los rojos, señores. Y es una forma de decirle al país que aquí está la mejor afición del mundo, la de Nacional y la de Independiente Medellín, 40 mil espectadores y la gente, como iría el pibe, todo bien. Bueno, y vamos a hacer una pausa comercial, la hacemos a nombre de Excel, donde usted encuentra los mejores zapatos de las mejores marcas, a los mejores precios y todo a crédito, sin cuota inicial. Uy, qué zapatos. Hermoso zapato para la dama marca Alidas, simplemente espectacular. Y este, y el color, Tommy Hilfiger. Y este es Polo Club. Hasta con corbata, mire, espectacular. Mire, esto es R con estilo y categoría. Excel Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Estamos en nuestras tiendas de Mallorca, Puerta del Norte, de Premios Plaza Los Molinos, subicentro, de Caminos Reales, Diamante de Hora también, en San Diego, local 1215, y en Centro Comercial Florida, local 99, 315. Y soy digital, impresión digital en gran formato, todo en publicidad. Decoramos locales comerciales, Info 444-7071. Ahí soy digital, estamos sobre la avenida Guayabal. Póngase al día con su impuesto vehicular. Pague los años anteriores al 2015 con el 60% de descuento en sanciones e intereses, antes del 31 de mayo y la vigencia 2017, páguela antes del 14 de julio. Cancele su impuesto vehicular en www.antioquia.gov.co, en centros comerciales y en secretarías de tránsito. Antioquia, piensa en grande. Del 9 al 18 de junio viví una gran fiesta en el Diamante con la promoción Días Brillantes Diamante. Bonos, descuentos y experiencias, porque Medallo tiene su promoción de mitad de año del 9 al 18 de junio. Días Brillantes Diamante Encendedores Colibrí, los que nunca te fallan. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Por economía, garantía y calidad, tu marca de herramientas. Echitud, una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud, una herramienta de calidad. Hola Colombia, soy Chris Froome del Kiposkai. I know you're really enthusiastic about cycling in the Tour de France and also Nairo Quintana. That's why I'm really glad to announce that very soon, the top Colombia, Baila Tour de France, coming to Medellín. Do your best and be ready to live a true Tour de France experience. Nos vemos pronto. Good luck to everyone. Te invito a caminar a una nueva realidad. Figura de la cancha Excel tiene, vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhelas. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso participamos en los proyectos hidroeléctricos que generarán energía sostenible para los colombianos. E ingresos y riqueza para los municipios de nuestro departamento. El IDEA es energía para el progreso. Es Antioquia nuestra promesa. Es Antioquia nuestra progreso. Antioquia piensa en grande. Super Astro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Super Astro. Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia. Te ve en grande. Proveguemos en el Super Debate. Los temas polémicos del día. Y bueno, seguimos hablando del clásico. Hoy una jornada, digo, apacílele, porque Medellín sigue demostrando la cultura y la madurez. Hemos llegado de la no agresión, de la no violencia. Hoy según un clásico, en paz la gente entró, salió sin ningún problema. El límico Bonche se estaba presentando en la cancha, pero afuera la hinchada se supo mangar. Y eso hay que felicitar a la persona que ha venido trabajando, hombro a hombro, con las barras, con los medios, con todo el mundo. Y yo soy el alcalde Federico Gutiérrez. Alcalde, hablo al final del juego, así como el equipo y la voz. Figura de la cancha Excel Tienda, después del clásico de la montaña Medellín, Atlético Nacional, la gente se manejó bien. Y hay una persona que siempre apoyó a los hinchas de corazón, por eso es la figura Excel Tienda, donde consigue los mejores tenis, los mejores zapatos, todo a crédito y sin cota inicial para el alcalde, el doctor Federico Gutiérrez. Señor, qué partidazo, qué cantidad de goles, estadio lleno y las dos hinchadas. No, eso es lo más importante, un gran partido, se portó muy bien, toda la gente que vino al estadio. Yo estaba desde temprano, miren cómo entraban tantas familias, cómo llegaron también tantos niños, eso es lo que queremos, fútbol en paz. Felicitaciones al Medellín que ganó un gran partido, muchos goles. O sea que bueno, no, el comportamiento es lo más importante, es lo que queremos, fútbol en paz, y eso es lo que le estamos trabajando. ¿De cuánto calza? 39, Mestra Bolo. 39, Pedro y Gil Polo Club, si no le da la talla, en el Centro Comercial Unicentro los puede cambiar, pero están bonitos para cachaquear. Bonitos, muchas gracias, hombre, para ir caminando la ciudad, hermano. Usted que camina tanto la ciudad, ¿cuál gole gustó más? Es que tantos goles, siete goles. Oiga, hasta los penaltis cobraron bien. Sí, no, bien, estuvo bueno todo el partido, la verdad. La verdad, yo, le digo la verdad, yo sufro mucho en estos partidos, porque uno es mirando para todos lados, que todo el mundo deporte bien, pero el comportamiento de la gente, tremendo. Es que, yo no sé si la gente es consciente de esto, aquí ya no hay mallas. Aquí no hay mallas que dividan, no hay mallas, ni mallas que dividan la tribuna de la cancha. Y mire que ni una sola persona saltó al campo de juego. ¿Y cuántos clásicos llevamos así? Llevamos más de cinco clásicos desde que retornamos con los clásicos, y la gente está portando bien, o sea que gracias a las hinchadas. Ese es el alcalde de Medellín. ¿Quién fue el jugador y el alcalde más deseado del país? Federico Gutiérrez. ¿Última palabra? Última palabra. ¿Va a llamar a un amigo? No, última palabra. Señoras y señores, el alcalde más deseado. ¿Y qué hay aquí? Ya sabes, ya ha ganado con los otros. Ya me he ganado dos veces estos calzoncillos. Me lavo, me lavo. Digámoslo con más estilo, boxer, sexo, underdog. ¿Usted imagina usted con estos naranjados? ¿Qué era la señora? Aquí se los ponemos. Señor alcalde, le sacamos también este trofeo, este trofeo grabados artísticos, Rafa con Radio y Televisión. ¿Dónde lo va a poner? Esta es la oficina. Sí. Y recordaré mucho este clásico de verdad, como... Quinto clásico, mire, la gente como se sigue portándose bien, y seguir haciendo el llamado, a portarnos mejor. O sea, clásico en paz. Ser hincha o otro equipo jamás puede ser motivo para agredirnos. Gracias a ustedes por el apoyo. Le tengo regalos, pero no los puede llevar. Primero el beso de la modelo, 3, 2, 1 el beso, y segundo el abrazo de nuestro ingeniero de solidaridad. Abrazalo pues, James. Hágalo. Cuando vino a la cancha y me preguntó, Rafa, su voto porque mi regimio es porque la que hace me... Cruz de Boyacá para James. Don Rafa, ahí está. Hay que darle premio a quien lo merece. Dale cambio a Rafa Gol, hombre alcalde. Hey, Rafa Gol, gracias por todo el apoyo, de verdad a todo ese equipo por lo que están haciendo ahí con el tema de fútbol en paz. Síganos ayudando con esto. Esto es lo que se necesita. Síganos ustedes allá. Lástima que ya no me crece el prego de la ciudad. Dale. Bueno, muchas gracias al doctor Federico. La verdad que él se lo merece. Ha trabajado los resultados de él. Estamos viendo el cambio en la ciudad de Medellín y todos hemos aportado. Nosotros como medios de comunicación estamos aportando. Y la gente, todo el mundo se ha puesto la camiseta para que la ciudad de Medellín tenga fútbol en paz. Mire, entramos sin vallas, sin divisiones y no pasa nada. Y los niños, papá, hijos, cuánto... Bien fácil que no veía el papá, el niño, la esposa en un partido de fútbol. Eso es el concepto de familia volviendo al fútbol. Llegamos. Voy a hacer la pregunta de Raúl pensando en grande. Y es, ¿cuántos equipos hay en la ciudad de Barcelona donde juega el equipo de León Messi, el Barça? Esa es la pregunta y aquí está la respuesta. La respuesta la tiene la gerente de nuestro canal Teleantioquia, Mabel López, TV en grande. Doctora Mabel, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa. Los dos equipos de la ciudad de Barcelona se llaman el Barcelona, obviamente, y el Deportivo Español. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en grande con Rafa Gol, con la gerente de nuestro canal regional Teleantioquia TV en grande. ¿La redes sociales, la tecnología, ¿cómo la aplica Teleantioquia para la gente? La aplica al servicio de la gente, porque nosotros estamos siempre mirando nuestras redes y la gente, la audiencia, es la que muchas veces se convierte en fuente nuestra. Entonces, el trabajo de Teleantioquia, que es muy bueno, que estamos en este momento entre los favoritos del Departamento y de Colombia, es gracias a las redes sociales y al apoyo que hace la ciudadanía con nosotros. Yo yo donocia con redes sociales, tecnología, que Dios me la bendiga. ¿La última Teleantioquia cuál es? Que seguimos liderando, que vamos muy bien. Bendiciones. Amén. ¿Le puedo dar un besito? Claro que sí. Soy muy espiritual. Yo también. Don Rafael Linares, aquí hay TV en grande. Bueno, muchas gracias a la doctora Mayer. Hay que felicitarlo porque en el último estudio del EEM, dice que Teleantioquia tiene 94.133 nuevos oyentes. Televivientes. O sea, esto quiere decir que seguimos siendo el canal público más visto en Colombia. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal. Que tal, que tal, que tal, que tal. Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal. Que tal, 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 que tal. Y vea, ya lo hizo grande, gordito y bueno como es nuestro telantioquia. Bueno. De todas maneras, las conclusiones del clásico, Luisiano. Pues hombre, yo no soy quien para decir la rueda ponga o no ponga. Pero sí le quiero decir a los jugadores de Nacional que ya comienza la historia 2 de este semestre que hasta ahora se va perdiendo. Así que comienza la historia 2 y lo primero es ponerse serio. Y hombre, señor Rosario, para que su biblioteca lo siga teniendo contento. Es la primera vez que le meten cuatro goles a Nacional en la era de Reynaldo Rueda. Y eso, profesor, no debe, se lo digo humildemente, porque usted lo respeto, no va a decir que usted se equivocó, que esto fue una lámina. No, señor, yo lo respeto y le digo humildemente que no puede permitirse el lujo que le vuelvan a meter cuatro goles en un partido de fútbol. Y si el señor Subeldiar no regalara los primeros tiempos porque no ataca, se le olvida atacar, no sea que sale, hubiéramos hecho seis. A lo mejor Luis pudiéramos haber hecho seis en el clásico y sería todavía más histórico. De todas maneras, quitamos el índice. Y hay jugadores que tienen que subir el nivel. Farid Díaz ahí va subiendo poquito a poco el nivel. Al goleado tiene que subirlo más en el conjunto verde. Y Medellín, Saiz y Juan David a subir más. Ambos equipos dejan que futbolísticamente están bien, tanto Nacional como Medellín, en el aspecto de espectáculo y de goles. Pero hay muchos temas para evaluar. Su doctor Politérico, Reynaldo Rueda, y también cómo atacan a Subeldiar. Señores, se les olvida que es el segundo del torneo. Bueno y a los monterianos, un saludo cordialísimo y prepárense porque les va el duro Atlético Nacional a ya enfrentar a ver qué garras tienen los jugadores esta vez. Y tengo que felicitar particularmente al señorito González, David González, el portero de Atlético Nacional, el deportivo independiente, el de Ging, que hizo unas apajadotas hoy de película. Bueno, mientras tanto, a ver si alcanzamos a tener los hinchas de corazón, les quiero contar, mi estimado Luciano, que ya tenemos doscientas, doscientas, diecisiete llamadas. Por favor, un número de doscientos. Doscientos. Álvaro, Gil, en el barrio Buenos Aires de la Ciudad de Medellín nos están mil dos cinco personas, tres hombres, dos mujeres. Perfecto. Otro número abierto. Noventa y cinco. Juan López, en el municipio de Bajantioquia, nos están viendo seis personas, tres hombres, dos mujeres. Seiscientos diecisiete. Santiago Osorio, nos ve en el municipio de Bajantioquia, nos están viendo cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. El ochenta. Como todo. Fernando Mesa, nos ve en el barrio de Guayabal, de la Ciudad de Medellín, nos están viendo tres personas, dos hombres, dos mujeres. El número tres. Juan Sánchez, nos ve en Cali, nos están viendo siete personas, tres hombres, cuatro mujeres. En el Twitter, vamos al Twitter, vamos al Twitter, don Dajo. Del uno al setecientos uno. Quinientos uno. Quinientos uno. Quinientos uno, gana con nosotros Cecilia Uribe, dieciséis. Dice Barcelona y España, los equipos de la Ciudad de Barcelona, España. Bueno, ¿cómo vamos? Con los hinchas de corazón, a ver, ¿lo alcanzamos a sacar o no? Mientras tanto, tenemos vitrinazos, a ver. Sí, sí, señor. Jorge, usted que le encanta la vitrina, señor González. A Andrés, aquí le tengo a Andrés Ruiz en Bogotá, Andrésito Ruiz, que está viendo el programa con su esposa, Victoria y los niños. Un abrazo para Néstor Puerta, para Aníbal Arango, él también nuestro vitrinazo, para Daniel y Samuel Machuca, que están viendo el programa en Bogotá. Para, bueno, a ver, dale, o sea. A Diego Bocalle, John Hurtado, Liliana Rivera, Luisa García, Liliana Londoño, todos hinchas. ¿De quién es el mejor? De, del que perdió hoy en el victo. A Adriana María, los clases de centro. En Caldas, a Verona, hinchas independientes de Medellín. Liliana María Otálvaro, hinchas independientes de Medellín. Dayana Pabón, hinchas atlético nacional. Calder, Emilio Hernández, en la ceja. A nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a Bayron Caro, a Santiago Gómez, secretario del alcalde. A Jesús Aníbal Lechieri y a toda la calle de Hernández Vélez, en San Rafael, en Vigado. Para un garzón en Tuluá, a Jorge Londoño y a Huernín Zona Teotua, en Rotarillo Valle. Para Elena Tapia de Paz, en Jó, departamento del Chocó, e igualmente a toda la gente linda que en Santana, Cáutano, están viendo esta hora. Vitrinazo, señoras y señores, para RadioTusCiudad.com, portal de internet con buena música. De don Andrés Vález, en el municipio de Itaú, en Viergo de Urán, el personero. Eliana Uso, y a Jorge González, jefe de prensa, secretaria de comunicaciones. Diputado de Antioquia, doctor Luis Pérez Gutiérrez. Antioquia se defiende, señoras. A ver, ¿no? Vitrinazo para el coronel Silvio Vallejo y su familia, que se le des de la vega. Bueno, aquí me faltó Vitrinazo para Rocío Bustamante, para Jorge Finera, y Héctor Guarín Montoncha, para Guadalpiliria, Aguera, en la Fábila. A todos ustedes, muchas gracias, señoras y señores. Por el tiempo que hemos dejado los hinchas del corazón. Felinos, su profesor, refuelven las palabras de Salta. Salta, 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 salta. ¡Gracias!